Como cuchillo, en la mantequilla, entraste a mi vida, cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste, entre mis pupilas. Y así te fui, queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estaba, que fueras para mí. Como la lluvia, en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón. Ahogaste mis miedos, como una dulce voz, en el silencio. Así nos llegó el amor, amor del bueno. Y así te fui, queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste, despertando, de cada sueño donde estabas, tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así, en el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero cupido se había dormido. Se ha perdido de mí, se ha perdido de mí. Gracias por ver el video.